Si yo grabo video ahora, tendré que haberlo puesto antes esto Bueno, ya que está grabando el video voy a subirlo a YouTube después ¿Cómo están? ¿Bien? Vamos a empezar de nuevo Vamos a empezar de nuevo, estamos viendo cómo se graba en Twitch Cómo se puede publicar en Twitch, cómo ganar plata con Twitch Que esa es la idea principal Platita, obviamente Porque así Matt no se va a poder comprar el chat de su sueño Bueno, el único que acá está, le agradezco, es Gabo El Gabix, mi administrador de Discord Papá, re capo, aunque dicen que es una dictadura lo tuyo, eso es un capo Veamos cómo funciona esto, estoy grabándolo para después subirlo a YouTube Para divertirme un momento, un poco Estoy tomando cafecito y de paso les cuento Estaba contando de que cómo va mi vida Bien, estoy cansado, trabajé mucho hoy Y después resulta ser que, bueno, mi perrita Nala, que está aquí a mi lado Se lo voy a mostrar enseguida Ahí está Ahí la ven Ahí está Ella tiene 12 cachorritos en su interior ahora Entonces No es el Gabo Ah, no sos Gabo, el Gabix Ah, sos otro Gabo Hola Gabo Bueno, vas a ser mi primer suscriptor de Twitch Que le doy bola Así que Eh, bueno No importa Estoy hablando con un suscriptor acá Eh, bueno Entonces El canal va a estar en pausa un par de días Así que Lo lamento Lo lamento ¿Qué quieren? ¿Eh? ¿Querés pelear? Vamos a pelear, eh Vamos a pelear Soy admin Ok Entonces Estábamos Viendo Hablando acerca de Cómo Cómo ganar platita en Twitch Porque Abrir este canal de Twitch Para ver si hay posibilidad de ganar platita extra Obviamente Es un momento donde Este bien al pedo Pero bien al pedo Y pueda Eh, jugar juegos sin la responsabilidad de subirlo a YouTube después Entonces Quería ver si se puede hacer eso Así que Eh, conseguí un artículo que habla acerca de cómo ganar dinero en YouTube En Twitch Veamos Vamos a leerlo otra vez ¿Cómo ganar dinero con Twitch y monetizar el streaming? Vamos a poner voz de así como Stonks Mente de tiburón Grabar videos para una audiencia especializada Es una forma de montar un negocio digital muy rentable Lo hemos visto hace unos años con YouTube Y la aparición de YouTuber estrella Como yo, papá ¿Qué te pensas? Me la tengo arreglada Que ganan mucho dinero Pero hoy se lleva otro formato de video El streaming en directo En plataformas especializadas como Twitch La forma de monetizar una cuenta de transmisión en directo Difiere significativamente de lo que ocurre con YouTube Por eso, te voy a explicar cómo ganar dinero con Twitch Stonks Una advertencia inicial Vas a ver a continuación que los ingresos que obtienen A alguno de los canales más vistos de Twitch Son enormes Pero como ocurre con YouTube Muy pocos son aquellos que pueden ganar mucho dinero con el streaming Para la mayoría de los emisores Se trata de unos ingresos extras que vienen bien Pero no son suficientes para vivir La regla es la de siempre El contenido es el rey Si tienes carisma y talento Papá, ¿qué te pasa? Estás hablando con Matt Blaze Que está luchando para conseguir 100.000 suscriptores 100.000 suscriptores Y me están llamando por teléfono Mi esposita A ver Amor Mío ¿Estás ocupado? Te pido un favor Ok ¿Me puedes comprar? Ok, ya Mente de tiburón ¿Me puedes comprar? Estoy hablando con mi esposa Espérense Espérense Bueno, entonces Decía La regla es la de siempre El contenido es el rey Si tienes el carisma y el talento Obvio lo tengo Si conoces con la palma de tu mano Uno o varios videojuegos Por supuesto que sí Entonces tienes más probabilidades de conseguir una audiencia fiel y numerosa Lo dudo Lo dudo mucho Porque Porque sinceramente Es ¿Cuánta guita tendrán ¿Cuánta guita tendrán esos dos giles? Si les pedimos un millón de euros a cada uno Uno nomás Menos, vamos a ponerle 500 mil euros Menos, vamos a pedirle 10 mil euros a cada uno Menos, vamos a pedirles mil euros a cada uno ¿Sabes cómo le doy? Está bien re bien ¿Qué es Twitch? Es una plataforma de streaming ¿Cómo ganar dinero con Twitch? Hay cuatro formas de monetizar Aunque alguna paga mejor que otra Número uno Conseguir abonados de pago mensual Suscriptores, entre paréntesis Obtener donativos ¡Pierate! Obtener donativos de espectadores Ok, esa es la segunda Poner publicidad en el canal Ok Aprovechar los acuerdos de afiliados y los patrocinios Supongo que la número uno es la mejor De momento, la número uno es la mayor fuente de ingresos estables Para los canales más exitosos Los canales reciben 50% del importe que paga el abonado al canal Es decir, 5 euros al mes Hablando en Eurasia El resto lo cobra Twitch En el caso de los canales más exitosos que tienen una medida De 10.000 espectadores o más El reparto es de 70 a 30 El canal cobra 3,5 euros por suscriptor al mes Pero son muy pocos los que consiguen Claro, los gatos de siempre Bueno, ¿y por qué los usuarios pagarían eso? Bueno, lo hacen por tres motivos Eliminar la publicidad del canal Tener acceso a funciones adicionales Como sticker personalizado del canal Y poder conversar más fácilmente con el protagonista del video Aunque yo, como siempre Y como hago en YouTube Los mandaría todos al diablo Porque siempre me gusta hacer eso No sé por qué Tengo como Esa onda de ser el anti-rockero Definitivo Pero en realidad soy muy rockero en ese sentido Porque los rockeros te mandan al diablo Enseguida Ok Entonces, básicamente Lo que dice A ver qué dice Gabo Tu voz es relajante Con eso se compra Venezuela También puedes bajar mi calidad Para que sea tipo 360, 480, 720 O cambiar no sé mucho ¿De qué estás hablando Gabo? Gracias por lo de la voz relajante ¡Qué genial! Por lo menos a alguien le relaja mi voz Entonces Lo que tenemos Es que Se puede Ganar dinero con Twitch Pero no sabemos cómo Entonces Ya Estoy por cortar la transmisión Ya Cuando llegue los 30 minutos Bueno Estás bien guapo Nada Mentira ¿Qué sé yo? Ahí está mi perrita La Nala Durmiendo Voy a explotar en cualquier momento Más Ayúdame El canal está como En suspenso En pausa En este momento Porque esos perritos Son la prioridad Entonces Hay que hacerlos Que nazcan Y En fin Ah lo que pasa es Estás guapo Gracias Lo que pasa es que yo soy como el vino Me voy poniendo más viejo Y mejor Siempre me gusta esa broma No sé por qué Pero es porque Tienen razón Y hablando de vinos Miren El otro día mi jefe Ya estamos bien al pedo El otro día mi jefe Tranquila Nala Tranquila No te voy a Embriagar El otro día mi jefe Me regaló Una botella de vino Kevulat No tengo ni idea De qué marca será esta Pero Tiene como Está en inglés Y eso ya Es bastante guita Lo que pasa es que Estoy haciendo un buen trabajo Y parece que Me regalaron un vino Tendré cara de ebrio No lo sé Pero Sí sé que Agradezco el gesto De hecho Me escribieron Mi jefe me escribió Mira Vamos a leer El mensaje de mi jefe El otro día me escribió Y me dijo Lo siguiente Hola estimado Matías En nombre de mi familia Queremos darte las gracias Por tu buen trabajo Leal Responsable Acocioso Con altruismo Y mucha paciencia Verdaderamente Gracias Un abrazo grandote Qué genial Genial O sea Yo estaba impactado Porque No me la esperaba O sea No sé por qué Capaz que tengo Una baja autoestima En ese sentido Porque siempre pienso Que estoy Por mandar todo el diablo O arruinar Una empresa De este calibre Pero Realmente Me gustó mucho Fue muy lindo Fue muy lindo Fue muy lindo saber Que mi jefe Me tenía en esta estima Y está en línea Así que Vamos a tratar De no mandar nada Por casualidad Yo le contesté Lo siguiente Gracias jefe Realmente Me he estado esforzando En todo aspecto Aunque sé que debo Seguir mejor Ah Sin 250 Fake Crash Se acaba de suscribir Un nuevo seguidor Genial Gracias O seguidor Se ve que Cuando salta Aquí hay un nuevo suscriptor Trabajo Kariman Kariman Trabajo En Esta empresa Llamada Roaldic Roaldic Bicicletas A ver si se ve Roaldic Es una Bicicletería De renombre Aquí en La ciudad de Chian Hola 250 Fake Crash Mucho gusto Y Trabajo En ese lugar De cajero Y Administrador Del local Así que Paso a pasito Suave Suavecito Voy Eh Eh Ocupando Las líneas De Responsable En el local Así que Eh Con el futuro Quien sabe Capaz que me den Más tareas Grandes Me tengo que ir Porque el wifi Anda mal Espero que venga Más gente Muchas gracias Dojo DohaPack Y bueno Entonces sigo Comentando Lo que le contesté A mi jefe Entonces le puse Gracias jefe Realmente me he estado Forzando en todo aspecto Bla 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 Pero Agregué lo siguiente Pero me da mucho gusto Saber y sentir Que sus palabras Y las que me dijo Eh Su esposa Que también es mi jefa Eh Estoy haciéndolo bien Y él me puso Super Gracias Matías Panas Ahí fue cuando dije Panas Así que bueno Esa es la historia de Cómo Conquiste el mundo Y obtuvo un vino Y obtuvo un vino Y como la nala También está preñada Y va a tener En cualquier momento De mañana O pasado No sé Lo averiguaremos En el próximo capítulo Ah bueno Si tienen alguna pregunta Es tu primera vez en Twitch Se nota Si Es el primer video Hablando de cómo Diablo funciona esto Se llama Y puse a Marvel Spider-Man Ahí porque Siempre me gusta Bromear con que lo estoy Por jugar Quizás No sé por qué Y bueno Y eso es todo Le damos la bienvenida A nuestro Amo Mat Gracias Ahora Muévense Mis pequeños Volad Mis pequeños Volad Dice Gabo ¿Ya pensaste En tener mods Acá en Twitch? No sé Tipo Personas Que son responsables Gabo Entre paréntesis El mismo Pero eso lo digo No Realmente No tengo ni idea De cómo funciona Esto todavía Estoy Probando Nomás Estoy Y aparte Voy a dejar mi marca Acá Quizás Con el tiempo Karimán Dice ¿Y si te tomas Todo ese vino Acá para celebrar? Mira Estoy pensándolo Pero En primer lugar Si estuviera abierto Ya me hubiera servido Una copa Estate seguro Porque siempre me Siempre me ha llamado La atención Esa idea De De beber vino Enfrente de una cámara No sé por qué Y En segundo lugar No tengo un Destapacorchos Eso es La Básicamente La razón De por qué No estoy bebiendo vino En este momento Eeeh Dice Es el rey Del mundo El mat Nueva seguidor Doja Pack Genial Vamos bien ¿Cuántos somos? ¿Cuántos ya tengo? ¿Me dejas ver? ¿Dónde puedo ver? Que alguien me ayude Ese vinito Es para Casión especial Los cien? Ah, sí Los cien mil Podríamos dejarlo Y yo le di Como el Gran Lebowski No, ese no era Esa es la película De los noventa El El Gran Gatsby El Gran Gatsby De Leonardo DiCaprio ¿Qué hace? Ahí estaría Alguien me comentó Algo en En YouTube Puso No tengo Twitch Justo lo había borrado Porque no veía a nadie Ya te seguía Ya te seguí El Raz 2099 Esta parte mía Se llama Felicidad Dice el Gabo Que tiene una foto De Sasuke Supongo que sos vos Gabo Que me estás viendo Raz 2099 Dice No tengo varo Para suscribirme Tampoco Pobrecito Omega Prime 23 Se acaba de suscribir Bien Vamos bien Ocho espectadores Genial Perfecto Miren Chicos Si tienen alguna pregunta En este momento Sería el ideal momento Para hacerla Y que yo pueda contestarla Porque Yo soy medio raro En el sentido de Me aburro Y me voy Me voy Así que Para suscribirme Si necesita dinero Si el mismo Omega Prime Dice Hola Hola Omega Prime ¿Cómo estás? Bien Hay una canción De un payaso Que se llama Opinión Fijo En Argentina Dice Vamos a ponerla Vamos a ponerla Dice Uh Perdónala El vinito papu Vamos a ponerla Es Opinión Fijo Hola ¿Cómo va? Así dice Ahí está El audio Y así Y así va la onda Podría hacer la La introducción Para los videos De Twitch Quizás Ponerla siempre Hola ¿Cómo va? Todo buena ¿No? Genial ¿Qué dice? ¿Has pensado Alguna vez En que YouTube Sea tu trabajo Principal O siempre O ha sido tu hobby? Mira De que lo he pensado Que sea mi trabajo Principal Obvio que sí Todos piensan lo mismo Pero es muy Muy difícil Aquí por supuesto En Latinoamérica Son muy poquitos Los que logran eso De mi país Argentina Son un grupo Muy selecto Y lamentablemente No sé Lo que pasa también Que yo soy Medio loco Y muy de nicho O sea Son muy raras Ustedes son raros Porque me encontraron Y por alguna razón Les gusta ver mis videos Así que Chau Chat Pausado Con el desplazamiento ¿Cómo están? Cuando hagas directo Juega juegos De lo que tú quieras Gracias Matt Cuando hagas directo Juega juegos De lo que tú quieras Sí 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 Bueno Estamos llegando al final De este streaming De Twitch Donde estamos viendo Cómo diablo funciona esto Si me van a pagar Si vale la pena No lo sabemos Tendría que jugar juegos Obviamente que sí ¿Qué juegos? ¿Spiderman? No lo creo Oh sí Ahora Lo que sucede Es que ¿Cómo hago para evitar Los Porque En vivo Es mucho más fácil Que te puedan venir A interrumpir los videos O sea No pasaría nada Pongo en silencio El micrófono Y pongo en pausa Hasta que termine Lo que tengo que hacer Pero Si van a ser 10 minutos También se tienen que comer Esos 10 minutos Y eso es lo feo No se puede eso Tus videos me gustan Porque me sacan una risa Y ponen feliz Ah Qué lindo Muchas gracias La verdad No tengo ni idea De por qué sucede eso Pero muchas gracias Matt Cuando hagas directo Juega juegos De lo que tú quieras Ya Lo había leído eso Porque Estoy con sueño Eso es lo que pasa chicos Estoy con sueño Por eso Tan Bobo Yo podría suscribirme Gracias Bueno Para terminar También Gabo Para Para terminar Vamos a terminar La canción De piñón fijo Por fin Y Vamos a Eh Saben que Siempre me dio Una extraña Sensación Eso de que Queden abiertas Las cosas Así Y además Porque Me acuerdo De todos los videos De Dross Que veo Y Como que Tengo miedo Que aparezcan uno Algún día Y Como Y pongan Esos sonidos De ¿Qué es lo que salió ahí? ¿Qué es lo que tú ves? Ya Tranquila No voy a imitar Más a Dross No te quiero estresar ¿Pero jugarás los Simpsons? Sí Por supuesto Tengo el Hit and Run Tengo el Simpsons Arcade Así para ir preparando Me falta descargar el de El que es como el Crazy Taxi El Road Rage Que es muy bueno ese también Pero solamente de carreras Y Quería descargarlo The Simpsons Games Perdón The Simpsons Game Que Es una mezcla de todo Lo De muchos episodios Random O momentos random Y que Solamente salió En consolas Entonces quiero jugarlo ¿Lo viste? No vas a engañarme Tranquila Tranquila ¿Ves? ¿Ya lo que hiciste, Gabo? Bueno Vinito Y yo Y yo Nos despedimos Con una canción Que dice No vas a engañarme